Hola, hola, cocinando con Amarilis. Hoy vamos a hacer un riquísimo pescado con vegetales al horno. Excelente si quieres perder algunos kilitos y muy nutritivo. Vamos a los ingredientes. Para esto vamos a utilizar un dorado, tres dientes de ajo, un limón, una ramita de perejil, una ramita de romero, una de tomillo, una berenjena, un calabacín, una cebolla, dos zanahorias, aceite de oliva, pimienta y sal al gusto. Pues vamos a empezar engrasando la bandeja en la cual vamos a hornear nuestro pescado. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Y lo vamos a hacer así de esta manera con un pincel. Una vez esté todo listo, pues vamos a cortar los vegetales así en rueditas pequeñas o cuadritos como mejor le guste. El calabacín, así lo parto en dos y después hago así rueditas pequeñitas cortadas a mitad. Bueno, aquí le voy a poner también un ají o pimentón que encontré en la nevera. También se le puede agregar, mientras más vegetales, pues mucho mejor. Zanahorias, partidas así de esta manera. También le pueden agregar tomate, aquí no le agregué tomate, pero sí lo pueden agregar, es rico. Una vez listo, vamos a preparar el aderezo con el ajo. Le vamos a agregar acá un poco de sal. El perejil picado o cortado pequeñito. Pimienta y aquí son unas hierbas aromáticas opcional. El aceite de oliva, como dije, vamos a ponerle un poquito de agua, no mucha, unas dos, tres cucharadas. Y ahora lo vamos a poner acá, así de esta manera, de forma que se pueda integrar bien a los vegetales. Una vez los vegetales bien aderezados, ahora vamos con el pescado ya previamente bien lavado con limón. Lo agregamos del mismo aderezo. Y le vamos a poner dos ruedas o rodajas de limón. Lo colocamos arriba de los vegetales y continuamos con el aderezo. Ahora le vamos a agregar también unas ramitas de romero y tomillo. Eso le da un aroma excepcional. A mí particularmente me encanta cocinar con romero y tomillo y sobre todo pescados, carnes. Excelente. Ahora lo vamos a llevar al horno a 200 grados durante 30 minutos. O sea, no le pueden poner un poquito de vino. No es necesario. Y miren cómo ha quedado esto. Riquísimo. Me encanta. Como siempre los invito a dejar sus comentarios, darle me gusta y abonarse a mi canal para mucho más videos. Buena degustación y hasta el próximo video. Chao, chao. Chao.